Por amor Por amor Tuve una vez al calvario Con una cruz a cuestas Aquel que también por amor Entregó el alma entera Por amor Se confunden las aguas Y en la fuente se besan Y en las alas de la mariposa Los colores se crean Por amor Ha existido en el mundo Siempre tanta belleza Y el color De la naturaleza Se pintó por amor Por amor Soy de ti Y seré toda la vida Mientras viva Por amor Soy de ti Por amor Por amor Por amor Por amor Por amor Una noche cualquiera Un amante se entrega Por amor En un beso se calman Unos labios que esperan Por amor Por amor Por amor Soy de ti Por amor 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 Mientras viva Por amor Hoy de ti por amor, por amor, por amor Por amor, por amor, por amor, por amor, por amor